Oye Néstor Cueto y Brisco Ortega Siempre que ha robado mi corazón Si tuviera compadito como es esa muchachita Si la viera a mi compadre como le quedan las banditas Esta linda y es por eso que ella me tiene enamorado Es por eso que le pido que no me la toque mi hermano No y como Ay, ay, ya viene, se la voy a presentar Diga su nombre, no me la vaya a tocar Ay, mía, ya viene, se la voy a presentar Diga su nombre, no me la vaya a tocar Porque esa muchachita es mía Y esa de la faldita es mía Si me la toca yo me enojo Y le puedo golpear un ojo ¡Apuntando! ¡Oye Néstor Cueto y Brisco! ¡Esta es mucha primavera! ¡Oye Néstor Cueto y Brisco! ¡Esta es mucha sabrosura! ¡Oye Néstor Cueto y Brisco! ¡Oye Néstor Cueto y Brisco! Esa niña me enamoré Ay, ay, ya viene, ya viene, se la voy a presentar Esa de la faldita es mía Y esa de la faldita es mía Si me la toca yo me enojo Y le puedo golpear un ojo Y nos llevamos a José Ramón Barrugo Y nos llevamos a José Ramón Barrugo en la exclusiva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!